Estamos con el ingeniero Eduardo Salas Suárez, jefe de actividades extraescolares en el tecnológico de Ala, Montemapache, Veracruz. Ingeniero, información importante con referencia a las acciones que van a estar desarrollando los selectivos que representan esta institución educativa en futuras competencias. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy buenos días. Antes que nada, nosotros somos parte de una institución educativa, la cual es la principal de aquí del municipio de Ala, Montemapache, que es el Instituto Tecnológico Superior de Ala, Montemapache. En base a lo que me estás preguntando sobre las actividades que tenemos ahorita en inmediato en las actividades culturales o deportivas, es la asistencia al evento pre-nacional de los tecnológicos que se desarrollará del 13 al 17 de marzo en la ciudad de Cervasol, Veracruz, en donde participarán tecnológicos de la zona 2, a la cual pertenecemos nosotros. Estaremos participando con fútbol varonil y básquetbol varonil y femenil, fútbol varonil y femenil también, voleibol varonil y femenil, en esta sede que será Cerro Azul, que es la sede de deportes de conjunto. Posteriormente nos prepararemos para que en el mes de mayo se asista a la ciudad de Puebla con los representativos individuales, que son atletismo y natación. Estamos preparando a los chicos para natación para que compitan en este evento que es tanto de federales como de tecnólogos estatales. Entonces nosotros estamos preparando ahorita para poder obtener el pase al nacional. Pues importantes, ingeniero, las acciones que van a estar llevando a cabo cada uno de los jóvenes que se integran a los selectivos que representan esta institución educativa de este municipio de Ala, Montemapache. Ya para finalizar esta breve entrevista, pero sustancial, ¿algo más que quieras agregar? Pues mira, Chevo, estamos aquí en las instalaciones del COEF, en la Feria Profesiógráfica, en una feria profesiográfica que se realiza con escuelas de nivel medio superior. Estamos ofertando las carreras que nuestro tecnológico tiene en sus diferentes modalidades. Estamos ofertando lo que es la extensión Álamo con la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Ambiental. En la modalidad de la comunidad de Soyotitla tenemos las seis carreras ahí, las cuales son Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en Tecnología de la Información e Ingeniería en Administración. Esas seis carreras están en Soyotitla en su modalidad Sistema Escolarizado. En la parte del Sistema Abierto tenemos las dos carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Administración. Y en la extensión Tuxpan tendremos las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental y Tecnologías de la Información. Estamos ofertando las carreras para que nuestros chicos de nivel medio superior se integren a nuestra comunidad estudiantil. Ahorita tenemos una oferta en donde de la fecha del 13 de febrero al 30 de marzo en la modalidad Sistema Escolarizado, el alumno tiene ficha e inscripción gratuita. Pues interesantes como importantes cada una de las actividades que se está llevando a cabo en el Instituto Tecnológico de Álamo. Esperamos que todas las competencias donde vayan a estar participando en representación de este municipio tengan el éxito esperado, Ingeniería. Muchas gracias, Chavo. Y ya los esperamos en nuestra institución educativa. Gracias por la información.